Remueve los callos y pies duros tan solo frotando estos ingredientes en tus talones. Tan solo frotar esto durante 3 noches pondrá a tus pies como los de un bebé. Mira como hacerlo. Antes de ver este video te invitamos a suscribirte, dándole clic al botón rojo y a recibir todas las notificaciones. De esta manera serás el primero en ver todo nuestro contenido. El tiempo es algo que no podemos detener y es que mientras más pasa, más complicaciones vienen consigo, principalmente afectando a la belleza, como por ejemplo los talones duros y agretados. Anda y cuéntanos en los comentarios si tienes los talones agretados o secos y de dónde nos escribes. Recuerda que tu interacción es fundamental para este canal. Los talones secos y agretados es uno de los síntomas que más personas afectan en el mundo. Según las encuestas, 6 de cada 10 mujeres suelen padecer esto. Los talones agretados son una alteración de la dermis, que se produce cuando la piel de los pies está tan seca y por ende se empieza a descarrar o fracturar de manera perpendicular. Debido a esta falta de hidratación, continuidad y elasticidad en la piel, a partir de ahí, aparecen estas grietas que pueden venir acompañadas de dolor y en ocasiones puede incluso sangrar. La piel es una barrera que nos protege frente a los microorganismos externos, impidiendo su entrada. Por este motivo, es importante mantenerla hidratada y cuidándola, logrando así que no pierda su continuidad y elasticidad. Pero si te dijéramos que puedes eliminar estas escamas de tu piel tan solo en 3 noches, ¿nos creerías? Este es el caso de este remedio, que te mostraremos hoy en este video. Con ingredientes que tienes a la mano. Quédate hasta el final de este video y te mostraremos cómo. Pero antes, danos un like a este video. De esta manera ayudarás a esta pequeña comunidad. Los talones agrietados son un signo claro de falta de cuidado en los pies. Pero también son síntomas de deshidratación y en ocasiones en algunas cuestiones de salud. Este problema se caracteriza porque afecta sobre todo a la capa externa de la piel, aunque a veces puede penetrar profundamente a nivel de la dermis y generar un intenso dolor. Suele ocurrir cuando la piel que rodea los talones se reseca y no se hidrata adecuadamente y recibe la presión del cuerpo sobre ella. En casos menores, este problema también puede indicar deficiencia de zinc y de ácidos grasos y omega 3. Independientemente de cuál sea la causa de los talones agrietados, estos suelen contemplarse como un problema estético y desagradable. Y en algunos casos, puede causar dolor. Por suerte, hay remedios caseros que te ayudan a tratar la piel reseca y evitar que se conviertan en un problema mayor. Estos remedios se pueden hacer fáciles y mejor aún con ingredientes que tenemos a la mano, como son las cremas dentales y el limón. Sí, así mismo como lo escuchas, la crema dental tiene cualidades increíbles para la piel si sabemos usarla. Esto es por su efecto exterminador de bacterias y refrescante que le otorga la meiga, sumado a un poderoso cítrico como es el zumo de limón. Podríamos estar con una función reparadora y removedora de la piel muerta, como en este caso. Así que sin más preámbulos, vamos a remedio. Ingredientes para crearlo Solo necesitarás crema dental de tu preferencia y medio limón verde. Contemple que este sea agrio, ya que necesitamos su acidez a punto. Modo de preparación y ejecución Para preparar este remedio, solo debemos lavar el limón bien para luego proceder a cortarlo en dos partes, ya que cada parte la utilizaremos en cada piel. Procederemos a suministrar crema dental sobre el limón, dejando que esta repose allí durante un periodo de dos minutos. Su ejecución es aún más sencilla. Con nuestros pies previamente lavados y a la hora de la noche, procederemos a aplicar este remedio directamente en la zona afectada, dando pequeños masajes circulares. Y dejamos el remedio durante un lapso de dos a cinco minutos, no más, ya que esta fusión es muy fuerte. Luego procedes retirando con agua fría y listo. Verás que al tercer día, tus pies estarán tan suaves como los de un bebé. Luego de esto, no te olvides de tus pies. Hidrátalos para que esto no vuelva a aparecer. ¿Qué te pareció este video? Anda y cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí fue nuestra parte de hoy. No te olvides de compartirlos en tus redes sociales. Y así que vive sano, vive amazing. ¡Gracias! ¡Gracias!